El futuro de los niños depende del presente que vivan. Los niños son como el amanecer de cada día, lleno de esperanzas y alegrías. Querer ser un niño es querer vivir, respetemos sus derechos. El Senado de Colombia con los niños de nuestro país. El Senado de la República, por la vida y la felicidad de los niños de Colombia. Que hay que mantener más alerta, no hay que confiar en gente desconocida. Presidente del Senado anuncia que impulsará referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Senadores repudia masacre de niños y pide a las autoridades castigar a los responsables. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros valores familiares? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad con los niños? Le preguntamos a la gente. Los padres somos los que debemos tener cuidado. Comisión de Derechos Humanos del Senado pide acelerar proceso de paz y evitar la violencia contra los niños. Uno no puede tener unos buenos ciudadanos cuando los niños están sometidos a semejante presión. Huilenses en desacuerdo por la instalación de dos nuevos peajes en la vía Neiva-Pitalito. Sinceramente muy malo porque esto está muy duro. Hoy en el ABC les contamos de qué se trata la ley que garantiza la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas y cómo está funcionando. La felicidad de estos pequeños está en casa, al sur de Bogotá, donde les brindan comida y atención. La alimentación es excelente. Mi niño ha tomado muchísimos aprendizajes. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Somos NS Noticias por la vida y protección de los niños y niñas de nuestro país. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Colombia vivió en estos días una de las más dolorosas tragedias al conocerse la masacre de cuatro niños en el Caquetá, una más en el departamento de Cundinamarca y en el Valle del Cauca, Yair. Marchas, protestas y reacciones de todos los sectores se siguen escuchando tras el asesinato de estos niños. Desde el Senado, su presidente José David Name anuncia penas fuertes para los responsables. Y con él está Carlos Higuita. Hola, Yair. Pues continúa la indignación nacional a raíz de la muerte de cuatro menores de edad en el departamento del Caquetá y uno más recientemente en la vega, Cundinamarca. Hola, doctor José David Name, bienvenido. ¿Y qué va a hacer el Congreso para evitar que más niños colombianos sigan siendo víctimas de adultos irresponsables? Bueno, hacer un llamado a las autoridades, al Ministerio Familiar. Aparte de la prevención que necesitamos hacer de concientizar a los colombianos, a los padres, queremos hacer un llamado a la autoridad porque estos criminales, estos asesinos, deben ser castigados ejemplarmente. Senador, ¿insistirán ustedes desde el partido de la U en el tema del referendo para buscar cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? Sí, en días pasados el señor presidente informó que el gobierno nacional nos va a acompañar. Por eso vamos a presentar el proyecto en marzo del partido de la U y queremos que el Congreso de la República y los colombianos nos apoyen en la aprobación de este proyecto. Doctor José David Name, muchas gracias. Es toda la información desde el Capitolio Nacional, Carlos Higuita, NS Noticias. A Carlos y al presidente del Senado, muchísimas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que suceda en marzo. De otro lado, repudio e indignación frente a estos dolorosos hechos son las reacciones de otros senadores. Indignación es el sentimiento común de los senadores frente a los atroces hechos en contra de los niños en Colombia. No, yo creo que un hecho como estos, repudiable desde todo punto de vista, que denota que realmente la sociedad colombiana tiene unas fallas protuberantes, que hay alguna enfermedad. Porque esa masacre de cuatro niños, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Que vayan a matar cuatro niños indefensos, cuatro niños que no tienen ninguna culpa de nada, por un pedazo de tierra. Y por eso todos tenemos que rechazar este tipo de crímenes que se presentan en nuestro país. Aseguraron que la sociedad está enferma y urge repararla o seguirán existiendo mentes criminales como las que propiciaron estos hechos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros valores familiares? ¿Qué está pasando con la educación que estamos impartiendo y que están impartiendo los colegios para que este sea un país donde no se respete ni la vida de los niños? Finalmente, hicieron un llamado a unar esfuerzos de todos los estamentos para proteger a los niños desde la familia. La senadora Vivian Morales, exfiscal de la nación, también sentó su voz de protesta y anunció que su bancada liderará proyectos encaminados a evitar enfrentamientos por posesión de tierras. Que invade yo creo que a todos los colombianos, pero que creo que no se ha manifestado lo suficientemente contundente. Mire usted en París, con el asesinato de los cuatro caricaturistas, cómo toda una población se movilizó. Nosotros solamente se ha movilizado Caquetá. De esta manera reaccionó la senadora y exfiscal general de la nación, Vivian Morales, frente a la masacre de cuatro niños en el departamento del Caquetá. Su voz alertó al gobierno para blindar el proceso de restitución de tierras. El tema de la restitución de tierras, ese es un tema que ha sido secular en la historia de Colombia. Y por la restitución de tierras es que se ha generado tanta violencia. Su posición fue respaldada por la bancada del Partido Liberal, quien le dijo no a la violencia, sí a la paz. ¿Y cuál es la responsabilidad de la sociedad con los niños? Eso se lo preguntamos a varios ciudadanos. En Enesos Noticias, la gente dice. En esa noticia salió a las calles a preguntarle a los colombianos sobre la responsabilidad que tiene el gobierno nacional y por supuesto la sociedad en general para que se cumplan los derechos de los niños en nuestro país. Es un acto que no se puede quedar en la impunidad porque somos niños y tenemos que, nos tienen que hacer valer nuestros derechos. Pues yo creo que primero empieza con el gobierno, promoviendo políticas de Estado que ayuden a la infancia y a la adolescencia. Todo aquel que le haga daño a los niños que paguen cadena perpetua. Que el gobierno esté más presente en las zonas rurales donde no hay tanta presencia militar. Que los papás cuidan más los niños y no los dejan todo el tiempo solos. Que hay que mantener más alerta, no hay que confiar en gente desconocida. Si bien en el Estado es, digamos, es una parte, pero definitivamente los padres somos los que debemos tener el cuidado de nuestros hijos. Cuando uno vive con la violencia uno se acostumbra con la violencia. Entonces aquí normal, la gente no reacciona tan fuerte como puede reaccionar la gente en Europa. Enes de Noticias también recogió el testimonio en otras regiones del país. Aquí la reacción de grandes y chicos sobre la responsabilidad de proteger a los menores. Frente a los recientes actos de violencia contra los niños, los colombianos piden a la sociedad más atención y más amor hacia ellos. Los niños son tan puros que lo primero que merecen es un gran amor por parte de toda la sociedad. Puede estar como uno más pendiente y para donde uno se vaya pues llevarse los niños. El buen trato, el cuido a los niños es bastante importante. Los niños también alzaron su voz para pedir protección. Exigimos también justicia por los niños muertos acá en el Caquetá. Cuidarlos, así no sean sus hijos, así no los conozcan. Cuidarlos. No deberían incluirnos en el conflicto armado. Los colombianos esperan que los actos de violencia hacia los niños de Colombia no se presenten más y que sus derechos fundamentales como la vida sean respetados. Le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Senado la defensa de esos derechos vulnerados. Y tenemos el pronunciamiento sobre la violencia contra los niños. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sus representantes hacen un llamado para que se firme cuanto antes la paz como una herramienta para frenar la violencia. Primero, precipitar el acuerdo de paz. Posibilitar la construcción de instituciones modernas orientadas a la niñez, orientadas a la mujer. Uno no puede detener unos buenos ciudadanos cuando los niños están sometidos a semejante presión por parte de unos padres que los maltratan, que les pegan, que los gritan, que los humillan y que van destruyendo la seguridad en sí mismos. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado se analizará la legislación existente para dotar a las autoridades de más herramientas legales que generen castigos ejemplares en contra de los que maltratan a menores de edad. ¿En qué billete emitido por el Banco de la República apareció en la pachada el Capitolio Nacional? Más adelante, su respuesta. Hace dos años y medio, el Congreso aprobó la ley que garantiza atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Hoy, en el ABC, le recordamos esta ley. ¿La drogadicción en Colombia es un problema de orden público? No, desde el pasado 31 de julio de 2012, el Congreso aprobó la ley que reconoce la drogadicción como un asunto de salud pública, es decir, como una enfermedad y no como un problema de orden público al que había que combatirlo de forma represiva. ¿Y esto en qué ayuda a las personas que tienen problemas de adicción? Antes de la ley, las personas adictas tenían que recurrir vía judicial para recibir tratamiento médico. Ahora, el gobierno garantiza la atención integral que incluye desintoxicación, tratamiento psiquiátrico, terapéutico y psicológico para evitar su reincidencia. ¿Quiénes pueden acceder a esos tratamientos? Todas las personas que voluntariamente quieran rehabilitarse del consumo, abuso de adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas. ¿Y a dónde pueden acudir? A todas las IPS de baja, mediana y alta complejidad. También a las instituciones públicas o privadas especializadas en el tratamiento de dichas adicciones. Ahora veamos si esta ley ha funcionado y los alcances de la misma. Para el senador Juan Manuel Galán, autor de la Ley de Atención Integral a Personas Adictas a Sustancias Psicoactivas, esta iniciativa ha tenido avances significativos desde su promulgación. Reconocer culturalmente a las personas víctimas de una adicción a la droga como enfermos y no como criminales. Otro beneficio asegura ha sido la unificación de los regímenes de salud. No importa en qué régimen esté la persona, le sea brindada la asistencia en salud. Con la reglamentación de la ley, las personas adictas hoy tienen derecho al año a recibir de forma individual 30 sesiones de psicoterapia en psicología y psiquiatría. También pueden acceder a 30 terapias grupales, familiares y de pareja, tanto por psiquiatría como psicología, e internarse en un centro médico hasta por seis meses. Y para contar, hoy nuestra directora Azucena Liébano con la senadora Nora Tobar. La senadora Nora Tobar representa a gran parte del oriente colombiano, especialmente el Meta y la Orinoquia, y también al partido Centro Democrático, y en este momento en el Congreso se debate el Plan Nacional de Desarrollo, y para el partido y para ella, por supuesto, son importantes temas como la infraestructura, la educación y la salud. Muchas gracias, Azucena, por permitirme dirigir a los colombianos. Sí, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 no fue ejecutado un 100%. En el caso de la Orinoquia, del Meta y los siete departamentos a que represento, el tema de tierras, baldíos, que no tienen seguridad jurídica. También pedimos capacitación para bajar la tasa de desempleo en nuestra región, en el Meta y la Orinoquia. ¿Tienen la esperanza que este año, o digamos en este cuatrenio, sí se cumpla esa meta? Voy a exigir, por medio del control político, que lo cumplan, porque son muchas las necesidades en temas de infraestructura, en temas de salud, de educación, de vivienda, de planeación. Usted dice que la marihuana, en un documento que usted sacó, que es la sustancia de mayor consumo en Colombia, que los grupos de edad de mayor consumo están entre 18 y 24 años, y que los estratos socioeconómicos medios, específicamente el estrato 13, es el que tiene mayor prevalencia sobre esta situación. ¿Cómo combatir el consumo? Antes que terminara el año, organizamos la Audiencia Pública de Drogadicción en Colombia, donde nos dimos cuenta de los indicadores que cada día hay más jóvenes drogadictos en este país. Es preocupante y no podemos ser indiferentes ante esta problemática. ¿Qué tenemos que hacer? Contrarrestar el microtráfico en Villavicencio. Cada día hay más expendios de droga. Entonces necesitamos, primero, contrarrestar el microtráfico y a estos jóvenes, darles oportunidades de rehabilitación por medio de las IPS, las EPS, hacer cumplir la ley para que estos jóvenes vuelvan a su vida normal, vuelvan a reivindicarse con la sociedad. Senadora, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Azucena, a usted muchas gracias, a todos un abrazo, que Dios los bendiga. Soy Azucena Llébano, la próxima semana más temas para contar. Habitantes del Huila no están de acuerdo en que se les instale dos nuevos peajes para financiar las obras de doble calzada que conectaría a ese departamento con el Putumayo. Los huilenses no están de acuerdo en que se han instalado dos nuevos peajes en la ruta que Neiva comunica con el sur del departamento y pidieron al gobierno que busque otros mecanismos de financiación. Ya tenemos dos, uno a la salida de Neiva y otro a la salida de Garzón. Otros dos, sería lamentable esta situación. Sinceramente, muy malo porque esto está muy duro, duro para todo. Y pagar un peaje allí, ¿cuánto no vale? Y luego el de Altamira y otro peaje, eso les toca muy duro. El proyecto de doble calzada Neiva-Pitalito-Santana-Putumayo pretende cofinanciarse con dos nuevos peajes que serían instalados al norte y sur del Huila, situación que no comparte el senador Ernesto Macías. Si le vamos a poner dos peajes más, se habla de uno de Novo y otro en Timaná. Eso sería catastrófico para una economía pobre o empobrecida como la del departamento del Huila. Según el gobierno, el proyecto tendrá un costo de 1,2 billones de pesos, generará 6 mil empleos anuales y estaría listo en cinco años. De otro lado, un fondo para la paz y el desarrollo del Pacífico son algunos de los temas que se incluirían en el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar más inversión y ejecución de proyectos para los habitantes de Nariño. Descentralización y autonomía regional son algunas de las peticiones de los nariñenses dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, tomó la vocería por los gobernadores de los departamentos de la región, pidiendo que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Fondo para la Paz y el Desarrollo del país. Similar, digámoslo en alguna medida, a lo que fue el fondo para la reconstrucción del eje cafetero. Defender el tratamiento especial para los municipios de frontera y también las obras estratégicas. Los nariñenses esperan que en este cuatrenio el gobierno dé garantías para que los proyectos del sur de Colombia puedan ejecutarse. Reuniones técnicas con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda vienen realizando los senadores para poder iniciar la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Gobierno y congresistas coinciden que la preocupación es la disminución de ingresos por la caída del precio del petróleo, lo cual bajará los recursos destinados para la inversión. Esa es la gran preocupación. ¿Cuál va a ser el impacto en la inversión? El presidente hoy cree que va a estar alrededor de los 17.6 billones de pesos. En el Senado buscan que el Golfo de Morrosquillo sea declarado por el gobierno nacional como un corredor portuario que le permita dinamizar la economía a los departamentos de Sucre y de Córdoba. Según el senador Mario Fernández, se busca que dentro de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo se acoja esta propuesta que le traerá enormes bondades especialmente al departamento de Sucre. Eso nos traerá generación de empleo, generación de desarrollo para la región y posicionaremos, como te lo dije al principio de la entrevista, a nuestro departamento como un polo de desarrollo fundamental para la costa caribe. Declarar los 3.500 kilómetros cuadrados del Golfo de Morrosquillo como corredor portuario permitirá atraer la inversión, generar empleo y combatir la pobreza en la región. Estamos dando al gobierno una herramienta muy fácil, muy práctica, muy sencilla que no solo generaría progreso y desarrollo para nuestra región sino que se vería reflejado en toda la economía nacional. La propuesta también busca la financiación de un tren de cercanías para atraer los combustibles provenientes de Cañol y Moncoveñas al interior del país. Avanzan las discusiones de los partidos sobre el fuero militar y su alcance. Para los presidentes y representantes de los partidos políticos este apoyo no constituye complicidad y tampoco impunidad. Tendremos que darle garantías a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares de Colombia y garantizar que también reciban beneficios de justicia transicional los miembros de las Fuerzas Militares que hayan cometido delitos y se les demuestre que se cometió delitos. ¿Pero de qué forma se apoyaría a los militares por parte del Senado en el posconflicto? Con este trabajo conjunto de senadores y oficiales se busca que militares y policías tengan las mismas garantías judiciales que los grupos armados y legales en el marco de la justicia transicional durante las negociaciones de paz. ¿En qué billete emitido por el Banco de la República apareció en la fachada el Capitolio Nacional? La fachada del Capitolio Nacional apareció en los billetes de 100 pesos en el año 1969. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. Senadores del Valle del Cauca a través de una constancia que erradicaron en la plenaria del Senado pidieron al Gobierno Nacional que se le dé más prioridad a su región en el Plan Nacional de Desarrollo. Exigirle al Gobierno Nacional mejor tratamiento, mayores recursos y que no miren, no miren la inversión de acuerdo a los partidos políticos. El senador Seren Niño hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se le den garantías a los jóvenes colombianos en el acceso a la educación superior. Lo que quisiéramos es que haya realmente la garantía que todos los bachilleres en Colombia que desean ingresar a las universidades tengan la posibilidad a partir de que la universidad pública permita el acceso. Profesionales de la salud se refirieron a los beneficios que traerá la ley estatutaria que será sancionada la próxima semana. En la financiación fundamentalmente, le da un soporte a la financiación y en los logros desde el punto de vista de los derechos a la salud del pueblo colombiano. Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros televidentes a la pregunta de la semana a través de las redes sociales. A la pregunta qué tema incluiría usted en el Plan Nacional de Desarrollo para su región, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Caicedo Vanessa, que se invierta más en la educación y en la cultura, que se motiva a los jóvenes para que continúen sus estudios. Arroba Desantoya 95, necesitamos inversión de agua, tenemos un agua no apta para el consumo humano, necesitamos visita de los senadores de la costa. Arroba Cronos 1958, meterle más al deporte en las regiones, escuelas de formación deportiva y buenos y más escenarios. Arroba Concejal Leider, que haya más inversión social, sobre todo en las regiones más abandonadas. Participe en el sondeo semanal, cuál es la responsabilidad de la sociedad con los niños. Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. ¿Y cuáles son los temas que movieron esta semana los senadores en la red? Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba de Cabrales Caz, en el barrio Livardo López de Tierra Alta, Córdoba, donde hay erosión del río Sinú. Arroba Juan Diego G.J. Parálisis del sector y obstáculos desde la Agencia Nacional Minera, denuncia a mineros en distintas regiones del país. Control político para saber las causas. Arroba Morales Vivian, con la constitución de 1991, es impresentable hablar de séptimo papeleta. El pueblo se pronuncia en la consulta, plebiscito, referendo o constituyente. Arroba Jimmy Chamorro, de acuerdo, adopción por parejas homosexuales afecta derechos prevalentes de los niños. Y para terminar, una nota de vida, amor y optimismo frente al futuro de nuestros niños. Noticias que construyen país en MS Noticias. Siete de la mañana. Así comienza la jornada para este grupo de pequeños que llega al Jardín Infantil Ciudad Bogotá. Chiquitos que desde los tres meses hasta los cuatro años son recibidos día a día por un grupo de 20 maestras que se encargan de su alimentación. Ellos cuentan con un apoyo alimentario, ellos vienen, asisten al jardín, a su jornada habitual. Pues aquí regularmente lo que garantizamos es que sea completo, que aporte proteínas, grasas, carbohidratos, que tenga como productos una bebida en leche, un cereal, una fruta. Este jardín se ha convertido en un espacio de ayuda para los padres, quienes encuentran un apoyo para garantizarle la alimentación a sus pequeños. Así nos los contó la mamá del pequeño John David, quien lleva dos añitos en el jardín. Pues el apoyo ha sido muy bueno porque igual hay muchas mamás que trabajamos y ellos están acá todo el día y pues les dan buena comida, los cuidan bien. La alimentación es excelente, mi niño ha tomado muchísimos aprendizajes, aprendió a caminar en el jardín, aprendió a comer solo. Por esto, desde el Senado hay un firme compromiso por parte de la senadora Olga Suárez, quien propone que se redistribuya e invierta más recursos en los comedores escolares. Pues yo pienso que es ajustar y si vamos a empezar a trabajar unos planes de desarrollo, pues ahí tiene que estar incorporado todo este proceso de restaurantes escolares, de refrigerios, de alimentación para estos niños y más estamos hablando de unas jornadas extendidas. Son 45 años que este jardín lleva al servicio de la gente. En Kennedy, al sur de Bogotá, los pequeños encuentran un espacio para compartir y vivir con alegría los primeros años de su vida. ¿Quieres que le he hecho? Definitivamente estas son las noticias que sí construyen país. Y conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en el Facebook, Senado Gov.co, en Twitter, arroba Noticiero Senado, y por supuesto estamos en la página web, www.senado.gov.co Muy bien, y con esto llegamos al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!